Los plásticos y potentes que ponemos en el mar son muy peligrosos a ellos. Por favor, siempre recuerda usar el vaso y la cifra de los wastes. Tu colaboración es importante para la conservación de los osciles. ¿Alguna pregunta nos tiene a su disposición? Discuten de su visita. Para cualquier pregunta, nos estamos más de felices de ayudar. ¡Enjoy your book!